¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Elida Morales Con el respaldo musicales De los generales ¡El! ¡Sí! 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 El grita sobre los corazones de limonados Rolando Mariona Y esta que inicia suena a través de radio ¡U! ¡Rom! ¡Ahora! 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 Ay, 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 ay El amor, el amor, el amor ¡MEDOZA! ¡Yes! Ay, 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 ay El amor, el amor ¡Sí! ¡Todo el mundo busca el amor! ¡Exート! Para mí, para mí El amor, el amor Para abrirte el amor No me llores, Elida, por favor No me llores Por tanto, no me pasen la vida Por tanto Fracasos en el amor Levanta la mano a las mujeres enamoradas ¿Dónde están? Porque siempre me siento Cuando se callan Nos traicionan Porque los hombres son así Por eso Por a mí Por mis amigas El amor ¿Por qué tal? Elida Que levanten las manos Las mujeres que nunca han vendido Las mujeres sinceras Que levanten los brazos arriba Aquí hay una Mujer sincera, trabajadora, luchadora ¡Arriba las mujeres trabajadoras! ¡Amigos! ¡Esto! ¡A ver si ya estamos! ¡Ay, ay, 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 ay! El amor El amor El amor El amor Todo el mundo Busca el amor La mujer Es una escala de mis amigas ¡Ay, ay, 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 ay! El amor El amor El amor Todo el mundo Busca el amor El amor Todos buscamos el amor Para mí Para mí, para mí Para mí, el amor Para mí, el amor Por tanto, no le pase la vida Por tanto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! No existe el amor, muchos pasamos por decepción, son las chicas, que levante la mano aquella que no ha pasado por decepción. ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién no ha llorado por un amor? ¿Quién no ha sufrido? Arriba Cajamarca, aquel que no ha llorado, no ha sufrido, no conoce. ¡Guánuco! ¡Guánuco, guánuco! ¡Guánuco, guánuco, guánuco! ¡Guánuco, guánuco! Para mí, para mí, el amor me sigue, para mí me sigue, para mí me sigue. Por tanto, no hay paz en la vida, por tanto, fracasos en el amor. No hay paz en la vida, por tanto, fracasos en el amor. Me acuerdo de los cuernos, me acuerdo de tus mentiras, me acuerdo de tus pensiones Esa guitarra, esa guitarra Un, dos, bailando, bailando Dos, 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 dos Bailando, bailando A pegaritos, a pegaritos Sí, sí, eso Cintura, cintura ¿Cómo baila Elina Morales? Esa vuertecita Otra vuertecita Esa vuertecita Así se baila en todo Oye ¿Dónde trabaja el segundo? La gemérica de Cajamarca ¿Y cómo baila Lucilú? Que baila Lucilú A pegadito, a pegadito A pegadito, a pegadito, a pegadito A sanguchito, a sanguchito A sanguchito, a sanguchito, a sanguchito ¡Ey! 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 ¡Eso para centriple! ¡Wow! ¡Eso sí! ¡Es lindísimo! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Y arriba? ¡Y media! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Manito hacia arriba! ¡Ey!